Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a ver. Es especialmente el grado presentar a Berto Casas por cuatro motivos. Voy a leerlo rápidamente y no es entender mucho por qué en qué haga sea. Aunque le conozco un poco a él mismo, su padre de un justiliano ha sido una de las personas más decisivas en la carrera científica. Fue profesor. Fue el doctor de Zaragoza, etcétera, etcétera. Y lo orientó hacia la física teórica porque me decía que... Yo empecé a hacer física espiritual con él y me decía, voy a más para que hagas teórica porque se te caen los atornilladores de las manos. Y lo cual tenía mucha razón. En segundo lugar, él va a hablaros de la partícula de Heese. Yo conocí impresionante a Peter Heese por esas chapas de la vida. Estuve en Heeseburgo yo en octubre del 70, invitado por otro profesor por Kemmer. Y resulta que estaba Peter Heese allá y lo conocí y lo traté un poquito y tal, de modo que me alegro mucho que sea Peter Heese ahora que se ha hecho tan famoso. Ahora que no me llora y todo cuando me recuerda que ha escrito la partícula. Pues mayor que yo incluso. En tercer lugar, el tema de las partículas segmentales es apasionante y el GIS completa con rutina de sobrada de Alberto. Y mejor, mucho mejor. Completa las partículas esperadas, de modo que ahora, más o menos, todo el zoo de partículas que espera uno que se encuentre más o menos se ha localizado casi todas ellas. Y en cuarto lugar, el director desde Alberto fue Francisco Induray, evidente físico-teórico compañero mío de colegio y buen amigo que nos dejó hace unos pocos años. De modo que esos cuatro motivos me hacen especialmente grato aceptar la invitación de la escuela EIA, como se llama. EINA. Ahí ya. Para el último es el ETS, pero hoy no ha tardado. Ahora tienes hasta la tardía, creo. Bueno, un par de cosas del 40, Alberto Casas nació en Zaragoza en 1958, realizó la carrera de físicas en Zaragoza, pero se doctoró el Madrid autónomo en 1984. Con Paco Induray, con Francisco Induray, con lo antes sobre el momento magnético, acabó el amor, pero vaya acabado. O sea, no voy a sentir el tema. Tuve una primera estancia de postdoc en Oxford, pero pronto pasó a profesor Santiago de Compostela. Y desde entonces el profesor del Consejo, como ha dicho Rafa Bilbao, del Consejo de Investigaciones Científicas, en un centro que hay en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, del que es director, por lo menos. ¿Sigue siendo director? Hasta hace unos meses. Afortunadamente ya no puedo. Aparte de todas las cosas, tengo aquí dos de los tres libros, pero los dos son solamente de él. Hay un libro sobre el LHC, que es el Large Hadron Collider, el acelerador del CERN, que es un libro único por el Consejo, el 2009, que es este. Tiene otro sobre el lado oscuro del universo, que es este, que también es del Consejo del año 2010, y tiene terceras sobre el tema de la charla. Pero ese libro no lo he encontrado, y en vista de eso, he traído a una persona que es más gompa que él, porque es una mujer. Misa Randa, que tiene también un libro sobre el LHC, que está traducido, y que está aquí en el libro, como veis, que es un tocho relativamente pequeño. Te puedo quedar, me tomo lo que quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación tan cariñosa, y gracias a Javier y al director, por su invitación. Yo aquí me siento como en casa, porque además, como si yo de Zaragoza, pues es genial. Entonces, bueno, ¿empezamos ya? Bueno, entonces, voy a abrir esto. A lo mejor tengo que conectar y desconectar. ¿Se ve bien? Bueno, creo que todos recordaréis... Todos recordaréis que hace unos meses, concretamente el 4 de julio del año pasado, pues hubo una conferencia científica que es de las más espectaculares, digamos, y más seguidas por los medios de los últimos años. Fue lugar en el CER, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Ginebra. Y en esta conferencia, los portavoces de Atlas y CMS, que son las dos colaboraciones más importantes del LHC. El LHC es el Large Hadron Collider, o sea, el gran colisionador de hadrones que está allí en Ginebra. Entonces, en esta conferencia, expusieron las evidencias que habían encontrado sobre el descubrimiento del Museo de Ginebra. Entonces, esto levantó un gran entusiasmo, tanto entre los científicos como entre los medios de comunicación y entre el público en general. Por ejemplo, la revista Science, pues, consideró que este suceso había sido el evento científico del año, lo más importante. Y la revista Physics Letters, donde se publicaron estos descubrimientos, por primera vez en toda su historia, de más de 50-60 años, cambió la portada para incluir en la portada las gráficas donde aparecía el descubrimiento del Bosón de Ginebra. Bueno, luego, aparte, los medios de comunicación, pues, un montón de periódicos, fue primera plana el descubrimiento del Bosón de Ginebra. Se dijeron muchas cosas, algunas absurdas también, ¿no? Hubo de todo. Pero bueno, nos podemos hacer la pregunta de si está justificado tanto entusiasmo como se levantó. Entonces, en mi opinión, y creo que en la opinión de la mayoría de los físicos de partículas, por no decir la totalidad, realmente sí que está justificado el entusiasmo. Esto es lo que me gustaría un poco transmitir en esta conferencia. Y está justificado porque el descubrimiento del Bosón de Higgs arroja luz sobre conceptos básicos. Tan básicos que muchas veces ni pensamos en por qué las cosas son así. No pensamos en el origen de esos hechos. Simplemente los damos por él. Porque sí, digamos que se dan en la naturaleza. Por ejemplo, el vacío. ¿Qué es el vacío y cuál es la estructura del vacío? Las fuerzas eléctricas y magnéticas. ¿Qué son? ¿Por qué tienen la estructura que tienen? ¿Y por qué están ahí? Las fuerzas débiles. Lo mismo. Y sobre todo, el concepto de masa. Es decir, el descubrimiento del Bosón de Higgs arroja luz sobre el concepto de masa. Como digo, estos conceptos son tan familiares que uno muchas veces ni se pregunta el por qué. Por ejemplo, concretamente, hablando sobre la masa, lo cierto es que todo el mundo tiene una idea, al menos intuitiva, de lo que es la masa. Por ejemplo, todo el mundo sabe que una bola de plomo tiene más masa que una bola de madera del mismo tamaño. Bien. Esto, efectivamente, es así. O sea, es un concepto intuitivo. Ahora bien, nos podemos preguntar ¿Por qué la bola de plomo tiene más masa que la bola de madera? Podemos hacer nuestra pregunta. Bien. La respuesta más simple, y además esencialmente es correcta, es que la bola de plomo tiene más átomos que la bola de madera y, sobre todo, los átomos de plomo tienen más masa que los átomos típicos de la madera. Bien. Esto es verdad. Pero, claro, podemos ahora preguntarnos ¿Y por qué los átomos de plomo tienen más masa que los átomos de la madera? Entonces, bueno, simplemente para recordar por qué esto es así, consideremos un átomo típico. Por ejemplo, un átomo de helio. Un átomo de helio es mucho más sencillo que un átomo de plomo. Tiene un núcleo formado por dos protones y dos neutrones. Los protones con carga positiva, los neutrones son neutros. Y tiene dos electrones alrededor del núcleo. Bien. Casi toda la masa de este átomo y de todos los átomos proviene del núcleo. Es decir, el núcleo es más pesado que los electrones. Concretamente, la masa del protón, cada uno de los protones y cada uno de los neutrones de aquí dentro, es aproximadamente dos mil veces la masa del electrón. Entonces, lo que sucede sencillamente es que el átomo de plomo tiene muchos más protones y neutrones que el átomo de helio. Concretamente tiene unos doscientos protones y neutrones en su núcleo. Y, por lo tanto, es mucho más pesado que el átomo de helio y también que el átomo de carbono, el átomo de oxígeno, el átomo de hidrógeno, que son los átomos típicos que tiene la madera. Por eso es más pesada la bola de plomo que la bola de madera. Bien. Esto está muy bien, pero podemos seguir haciéndonos preguntas. Este hecho nos puede hacer pensar en preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el electrón tiene la masa que tiene? Sí, el electrón es muy ligero, pero ¿por qué es tan ligero? ¿Por qué tiene precisamente esa masa? O, más concretamente, ¿por qué el protón y el neutrón tienen masas aproximadamente iguales entre sí y, además, unas dos mil veces más grandes que la masa del electrón? Cuando, por ejemplo, la carga eléctrica del protón es la misma que la del electrón, pero sin lo contrario. Y podemos hacernos más preguntas. ¿Por qué estas partículas tienen la carga eléctrica que tienen? ¿Por qué el neutrón es neutro, el protón está cargado y el electrón también? Más preguntas. ¿Por qué existen las fuerzas eléctricas? Que son las que mantienen a los electrones atrapados alrededor del núcleo. Sin esas fuerzas no existirían los átomos. ¿Por qué existen y por qué son como son? Incluso podemos preguntarnos por qué la materia está hecha de partículas. Los átomos de plomo, sí, pero ¿por qué precisamente toda la materia, cuando la vemos al microscopio, por decirlo así, está hecha de partículas y no se presenta la materia de otra manera? Por ejemplo, de una forma continua o con objetos extensos. Podría también haber sucedido. Sin problema, la materia está hecha de partículas. Bueno, pues estas preguntas, algunas de ellas, a día de hoy seguimos sin saber responderlas. Siguen siendo misterios. Otras, sabemos responderlas. Sabemos responderlas en función de hechos más básicos todavía. Y otras, sabemos responderlas de forma parcial. Y en la mayor parte de ellas, en la mayor parte de las respuestas, el bosón de Higgs está involucrado de una manera u otra. A veces de una manera muy importante. O sea que realmente el bosón de Higgs tiene que ver con hechos verdaderamente básicos de la naturaleza. Bien, cuando hablamos de partículas, y lo que conocemos son las partículas elementales, hay que hablar del modelo estándar. El modelo estándar es la teoría que recoge de forma sistematizada y coherente todo lo que sabemos sobre las partículas elementales. Por lo tanto, el modelo estándar representa lo que conocemos acerca de la naturaleza en su aspecto más básico. Dar igual lo que nos preguntemos acerca de la naturaleza. Si queremos responder en los términos más profundos posibles, siempre tendremos, al final, que encontrarnos con el modelo estándar en la descripción de las partículas que componen esa materia. ¿Por qué todo está hecho de partículas elementales? Por ejemplo, podemos preguntarnos por qué la hierba es verde y por qué el cielo es azul. Bueno, pues si nos contamos a esto y vamos en profundidad a por qué es así, al final nos encontraremos con el modelo estándar. En la explicación última de por qué esto es así. En la explicación última, hasta dónde hemos conseguido profundizar en la naturaleza. ¿Por qué el diamante es duro y brillante y transparente? Bien, lo mismo. Al final, la explicación está en el modelo estándar. ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Por qué el agua hierve a cien grados? Todos estos hechos, al final, la explicación proviene del modelo estándar. Proviene de las propiedades de las partículas y de las interacciones entre ellas. ¿Qué es lo que describe el modelo estándar? Entonces, para entender de manera auténtica, digamos, en todo su esplendor, la importancia del bosón de Higgs, tenemos que entender el modelo estándar. Porque el bosón de Higgs es una pieza del modelo estándar. Es una pieza crucial. Y, de hecho, es la pieza más rara del modelo estándar, pero es una pieza del modelo estándar. Entonces, sin entender el modelo estándar, no se puede entender la importancia que tiene el bosón de Higgs. Entonces, por eso vamos a dedicar unos minutos a hablar del modelo estándar. Bueno, el modelo estándar, digamos que es una creación de la segunda mitad del siglo XX, en la que participaron muchos científicos y científicas, y que se puede decir que terminó de tomar su forma final hacia el año 1980, o un poquito más. Es decir, que es una obra colectiva, en cierto modo. ¿Y cuáles son los ingredientes básicos del modelo estándar? Bueno, hay dos ingredientes básicos. Por un lado, los componentes de la materia. Es decir, las partículas de las que están hechas todas las cosas materiales. Esos son los ingredientes. Por otro lado están las interacciones. Las interacciones entre esas partículas. Estos son los dos ingredientes básicos del modelo estándar. Y además se podría añadir como un tercer ingrediente abstracto el concepto de simetría. Es decir, para dar coherencia lógica, coherencia matemática y consistencia lógica a todo el modelo, juega un papel esencial el concepto de simetría, sobre el que luego volveremos. Digamos que la simetría está en el corazón, digamos, de la estructura del modelo estándar. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de los componentes de la materia. ¿Cuáles son, según el modelo estándar, los componentes básicos de toda la materia? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. En el año 1932, las partículas que se conocían sobre la naturaleza eran los protones, los neutrones y los electrones. O sea, justamente los constituyentes de los átomos. Parecía que no había otra cosa. Es decir, que todo estaba hecho a partir de solo tres partículas. Lo cual era fabuloso. O sea, se entendía, digamos, toda la naturaleza, todos los objetos, todas las sustancias, como si fueran bloques de lego con solamente tres piedras básicas, que puestas de una manera o de otra acababan componiendo todas las materias y todos los objetos que nos rodean. Bueno, entonces estaba en una situación muy satisfactoria. Solo con tres partículas se explicaba todo. Pero ya en aquella época empezó a complicarse la cosa. Para empezar, ya se había predicho que debía existir otra partícula que se llamó neutrino, porque se veían ciertas desintegraciones atómicas que había un déficit de energías, como si se perdiera energía. Y entonces Pauli hizo una hipótesis de que esa energía se le llamaba una partícula que interaccionaba muy poco y no se detectaba. Hubo mucha gente que no creyó en ella al principio, incluso físicos destacados. Pero 26 años después se descubrió el neutrino. Todo un récord. Todo un récord que ha sido batido por el bosón de Higgs, precisamente. Porque el bosón de Higgs fue predicho en el año 64 y ha sido descubierto 48 años después. Bueno, pero luego la cosa se complicó más todavía. En el año 1937 se descubrió el muon, estudiando rayos cósmicos. El muon es una partícula semejante en todo al electrón. Tiene la misma carga, el mismo tipo de interacciones, todo igual, excepto que es unas 200 veces más pesada que el electrón. ¿Por qué está ahí? Bien. Esto fue algo inesperado, digamos. En los años 40 se descubrieron los mesones pi y k. Normalmente los llamamos piones y caones. Y más adelante muchas más partículas. En los años 50 las partículas, lambda, delta, sigma. Y en los años 60 muchísimas más. Actualmente si uno mira la tabla de partículas elementales, hay una especie como de guía telefónica, pero de partículas elementales con todas sus propiedades, hay unas 300 partículas elementales. Entonces claro, esta situación era bastante insatisfactoria porque ¿cómo puede haber tantas partículas elementales con propiedades tan diversas, con masas tan distintas? ¿Esto qué sentido tiene? Bueno, la cosa empezó a aclararse... Bueno, como digo, se conocen unas 300 partículas. La cosa empezó a aclararse en los años 60 cuando Gelman y Swig hicieron la hipótesis de los quarks, que luego se ha confirmado que es correcta. Según la cual, la mayor parte de estas 300 partículas realmente no son partículas elementales, sino que están compuestas de otras llamadas quarks. Entonces el caso más notable seguramente es el del protón y el neutrón. El protón y el neutrón realmente no son partículas elementales, sino que están compuestos de quarks. Por ejemplo, un protón está hecho de dos quarks de tipo U y un quark de tipo D. Y un neutrón de dos quarks de tipo D y un quark de tipo O. Entonces en nuestra visión actual, los quarks sí son partículas verdaderamente elementales, que por lo menos hasta lo sabemos parecen totalmente elementales, pero el protón y el neutrón no lo son. Y lo mismo con la mayor parte de esas 300 partículas. Entonces, ¿cuáles son las partículas verdaderamente elementales? Bueno, antes de decir cuáles son las partículas verdaderamente elementales, ya que hemos estado hablando de la masa, voy a hacer un pequeño paréntesis. Antes hemos hablado de que la masa, o sea, en un átomo, la mayor parte de la masa está en el núcleo. ¿Bien? Porque los protones y los neutrones son mucho más pesados que los electrones. Bien. ¿Por qué un protón tiene la masa que tiene? Como digo, un protón está hecho de dos quarks U y un quark D. Muy bien. Un protón pesa aproximadamente un G. Esta es la unidad que solo hemos utilizado los físicos para medir masas. Da lo mismo lo que significa, pero un protón pesa aproximadamente un G. Entonces, bueno, de manera en general, uno podría pensar que la masa del protón es la suma de las masas de los quarks que lo componen. Pero no es así. Resulta que el quark U pesa aproximadamente 0,002 G. Y el quark D, 0,005 G. Entonces, si lo miráis, la masa de los quarks representa aproximadamente el 1% de la masa del protón. Solo el 1%. Entonces, ¿de dónde proviene el 99% de la masa del protón? Bueno, aquí hay que pensar lo siguiente. ¿Por qué se mantienen los quarks unidos dentro del protón? Gracias a las interacciones fuertes. Las interacciones fuertes son las que mantienen los quarks pegados. Luego hablaremos de las interacciones fuertes. Pero, adelantándonos un poquito, hay que decir que las interacciones fuertes se producen porque se intercambian otras partículas llamadas gluones. Es decir, que aquí dentro del protón realmente no son algo de quarks. Hay también gluones, que aquí están representados con estos muellecitos, que están siendo intercambiados entre los quarks. Y precisamente los gluones son los que mantienen unidos a los quarks dentro del protón. De ahí viene la palabra gluón, glu pegamento. De hecho, los gluones interaccionan no solamente con los quarks, sino que interaccionan entre ellos mismos. Realmente hay una especie aquí como de sopa de gluones que interaccionan entre ellos. Es más, algunos gluones se desintegran y forman pares quark-anticuark que luego se recomponen en un gluón. Hay una especie como de pequeño infierno ahí dentro del protón. La situación es más o menos así. Estos son gluones que interaccionan con otros, producen pares quark-anticuark que se recomponen, luego interaccionan con otro gluón. Hay una especie como de sopa aquí, de gluones y de quarks y anticuarks. Bueno, y es precisamente la energía contenida en esos gluones y todos esos quarks y anticuarks la que contiene la mayor parte de la masa del protón. Como sabéis, por E igual a mc2, la famosa fórmula de Einstein, la energía es lo mismo que la masa. Y toda la energía que hay aquí metida debido a las interacciones fuertes, en forma de gluones y de pares quark-anticuark, toda esa energía es la responsable de casi toda la masa del protón. Así que realmente la masa del protón hoy en día no es un misterio. De alguna manera sí que se entiende por qué el protón y el neutrón pesan aproximadamente un G. La razón son las interacciones fuertes. Si las interacciones fuertes hubieran sido un poquito más fuertes, los protones serían un poquito más pesados. Si hubieran sido un poquito más débiles, los protones serían un poquito más ligeros. O sea que realmente entendemos actualmente la masa del protón y del neutrón a partir de un hecho más básico, que es la existencia de las interacciones fuertes. Que no solamente aparecen aquí dentro de los protones y de los neutrones, las interacciones fuertes tienen cantidad de efectos fenomenológicos que se miden en los experimentos. Y esas mismas interacciones fuertes son las que dan masa, y además sabemos calcular aproximadamente bastante bien cuál es la masa de los protones y de los neutrones. O sea que esto realmente no es un misterio. Bien, hay que decir también aquí, que dado que esto es así, la mayor parte de la masa de un átomo proviene realmente de las interacciones fuertes que mantienen unidos a los quarts dentro de los protones y los neutrones. Es decir, sabemos que en un átomo la mayor parte de la masa está en los nucleones, o sea en los protones y en los neutrones. Y a su vez la masa de los protones y los neutrones sobre todo es debida a las interacciones fuertes. Luego la masa de los átomos, y por lo tanto nuestra propia masa, realmente la mayor parte proviene de las interacciones fuertes. Ese es un hecho que normalmente no se reconoce mucho. Por ejemplo, cuando se descubrió el bosón de Higgs, en la mayor parte de los medios de comunicación se decía el Higgs es el que explica la masa de las cosas. Bueno, realmente no es así. El 99% de la masa de las cosas la explican las interacciones fuertes. Bien, aún así, uno podría pensar, bueno, pues entonces la masa de un electrón, porque la de un electrón, esa sí que no proviene de las interacciones fuertes. Uno podría pensar, por tanto, que la masa de un electrón y las masas de los quarts, las masas individuales de los quarts, que esas tampoco provienen de las interacciones fuertes. La masa de protón sí, porque son los nucleones que se están intercambiando, pero la masa de cada quarte individual no proviene de las interacciones fuertes. Pero dado que aporta muy poco al átomo, uno podría pensar que las masas de los electrones de los quarts tienen muy poca importancia, son insignificantes, podemos olvidarnos de ellas, porque es una pequeña corrección. Pero no es así. Las masas de los electrones de los quarts tienen una importancia crucial, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico, por lo siguiente. Si el electrón no tuviera masa, se movería la velocidad de la luz. Esto nos lo dice la teoría de la relatividad. Un objeto sin masa en reposo se mueve necesariamente la velocidad de la luz. Como le pasa a los fotones, por ejemplo. Y entonces los electrones no serían nunca capturados por los núcleos. Y por lo tanto no se formarían átomos. Y no habría sustancias complejas, ni mucho menos vida. O sea que realmente necesitamos esta pequeña masa de los electrones. Es muy importante. Ahora, desde el punto de vista teórico, es todavía más importante. ¿Por qué los quarts y los electrones tienen masa? Si por lo que sabemos no tienen estructura interna, parecen particulares totalmente elementales, ¿de dónde surge la masa que tienen y por qué vale lo que vale? Esta es una pregunta absolutamente fundamental en el día. Bien, aquí es donde entrará el bosón de Higgs, como podéis imaginar. Bien, entonces volviendo a los componentes de la materia, decimos que casi todo está hecho de protones, neutrones y electrones. Bueno, pero como los protones y neutrones están hechos de quarts U y D, pues entonces los componentes básicos de la materia que hemos mencionado son el electrón, el quart U y el quart D. Efectivamente, de esto está hecho casi toda la materia ordinaria, digamos. Está hecha de álbum. Bien. A estas partículas hay que añadir el neutrino, que por lo que sabemos también es una partícula perfectamente elemental. Bueno, pues esto es lo que se llama la primera familia de partículas elementales. Y efectivamente, casi todo está hecho con ellas. Casi todo, pero no todo. Porque junto a esta primera familia hay una segunda familia. La familia del muón. El muón es una partícula que, como decía antes, se parece mucho al electrón. Se parece tanto que tiene su propia familia de partículas elementales. Tiene dos quarts, C y S, y su propio neutrino, el neutrino muónico. Interacciona con el muón igual que el neutrino electrónico, interacciona con la familia del muónico. Y además hay una tercera familia, que es lo que se llama la familia del tau. El tau es igualito que estos dos, solamente que es todavía con más masa. Y también tiene sus propios quarts, todavía más masivos, y su propio neutrino, el neutrino tau. Bueno, esta pauta, uno podría pensar que continuará de una manera indefinida. Habrá una cuarta familia, una quinta... Entonces, resulta que no es así. Tenemos razones, pero muy fuertes, para pensar que esto se acaba aquí. Hay tres familias. Si hubiera una cuarta familia, desde luego tendría que ser muy distinta de estas tres. No se le podría ni llamar familia. Sería otra cosa. Puede haber más partículas, pero no con esta estructura. Bueno, o eso es lo que creemos. Hay razones muy fuertes para pensar así. Bien. Pensad por un momento el tiempo que se ha tratado en construir esta tabla. Esta tabla es como la tabla periódica del siglo XXI. De hecho, la tabla periódica de Mendeleev es una consecuencia de esta tabla periódica. Se ha tratado un siglo aproximadamente, desde el descubrimiento del electrón en 1897, por Thomson, la primera partícula descubierta, hasta el cuarto en el año 95. Bien. Cuando uno ve esta estructura de partículas, que en la naturaleza se presenta así. Por cierto, hay que decir también una cosa. Estas partículas son muy poco abundantes en la naturaleza, las de la segunda y la tercera familia, pero desde el punto de vista teórico son tan fundamentales como las de la primera. Son totalmente fundamentales. Si hay que explicar estas, también hay que explicar estas otras. Esto es lo que nos da la naturaleza. Bien. Lo primero que uno se pregunta es por qué esto es así. ¿Por qué la naturaleza se presenta en tres familias de partículas con masas crecientes? Entonces, bueno, si a mí se le ocurre una idea, que vaya a Estocolmo a recibir el premio Nobel. Porque la realidad es que, creo que Luis estará de acuerdo conmigo, no hay ningún modelo convincente. Hay modelos muy ingeniosos, pero no hay ninguno convincente. Y desde luego, esto es precisamente lo que nos encanta a los científicos. La naturaleza te plantea un problema que está pidiendo a gritos una solución y tú te rascas la cabeza para intentar explicarlo. Sin éxito, pero bueno, te diviertes pensándolo, ¿no? Hasta que alguien genial, pues a lo mejor se lo cubre. Pero por el momento, esto es un misterio y un área de investigación esencial. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de las interacciones. O sea, en el mundo no solamente hay sustancias diversas que se explican a partir de los átomos, sino que también las sustancias interaccionan entre sí. Hay muchos tipos de interacciones, aparentemente. Por ejemplo, tenemos la más obvia, que es la interacción gravitatoria. Luego está la interacción de contacto, cuando un cuerpo empuja a otro, pues se producen unas fuerzas ahí. Tenemos las fuerzas de fricción, cuando una superficie desliza con respecto a otra, se producen fuerzas de fricción que dependen del tipo de superficie. Algunas superficies son incluso pegajosas, hay fuerzas. Tenemos la inmensidad de reacciones químicas diferentes, esto es interacción entre materia. Tenemos las interacciones magnéticas, las interacciones eléctricas, tenemos las interacciones que en el interior del sol producen luz y calor. Un gran éxito de la física moderna ha sido comprender que todas estas interacciones son manifestaciones de solo cuatro interacciones básicas. La gravitatoria, la electromagnética, la fuerte y la débil. La mayor parte de las interacciones que hemos mencionado son consecuencia de la interacción electromagnética. Aunque todas ellas son necesarias para la existencia de la vida. Por ejemplo, sin gravedad no habría estrellas ni planetas. En el electromagnetismo no habría átomos ni habría luz. Sin la interacción fuerte no habría protones ni neutrones, no habría núcleos ni átomos. Y sin la interacción débil las estrellas no estarían produciendo procesos de fusión que emiten luz y calor. Por lo tanto, sin una fuente de energía tampoco se produciría luz. Bueno, estas interacciones son muy distintas entre sí, por ejemplo, en cuanto a magnitud. Pensad, por ejemplo, que cuando con un pequeño imán levantamos un tornillo, por supuesto que la fuerza magnética, que además es una fuerza residual encima, pero bueno, la fuerza magnética originada por un pequeño imán es capaz de competir y superar la fuerza gravitatoria producida por toda la Tierra. Por lo tanto, la interacción electromagnética es muchísimo más fuerte que la gravitatoria. La fuerte es todavía más fuerte. La débil le pasa al revés. Bien, son aparentemente muy distintas entre sí, pero sin embargo tienen cosas en común. Concretamente, todas ellas están mediadas por otras partículas, llamadas las partículas mensajeras o mediadoras de la interacción. Esto puede ser ilustrado con este dibujo. En este dibujo vemos dos señoras que están subidas en una barca y que están intercambiando una pelota entre ellas. Cada vez que tiran la pelota de una a la otra, al tirar la pelota hacia adelante, se van de atrás por la portación y redacción. Y al recoger la pelota también se va su barca hacia atrás. Luego se intercambia otra vez la pelota y así cada vez las barcas se van separando más y más. Entonces podemos decir que las barcas se repelen, como si fuera una fuerza de repulsión, debido al intercambio de la pelota. Bueno, pues exactamente lo mismo sucede con las fuerzas básicas, con las interacciones básicas, con todas ellas. Concretamente, la interacción electromagnética, cuando dos electrones interaccionan, por ejemplo, se repelen, lo que hacen es intercambiar fotones. Y con las otras fuerzas exactamente igual. Aquí en esta tabla están las fuerzas, las cuatro fuerzas, y las partículas mediadoras correspondientes. Para la electromagnética sabemos que es el fotón. Para la fuerte, los gluones, que hemos mencionado antes. Para la débil, los bosones W y Z. Y para la gravitatoria, el gravitón. Estas partículas realmente son tan elementales como las doce partículas que postulamos. Partículas también que están ahí, elementales. Y que son las que producen las interacciones. Todas ellas se han descubierto de una manera u otra. Digamos que hay una evidencia experimental abrumadora acerca de todas ellas, excepto el gravitón, aunque por supuesto se ha descubierto el campo gravitatorio, pero la verdad es que nadie duda de que el gravitón está ahí y algún día será descubierto. Bien. Además, estas partículas tienen algunas propiedades en común, todas ellas. Por ejemplo, todas ellas tienen el mismo tipo de spin. No he hablado del spin de las partículas de materia, no sé hasta qué punto estéis familiarizados con ese concepto, pero por ejemplo, los electrones, los quarks, los neutrinos, todos ellos tienen spin un medio. Es el giro y trienseco de las partículas, como si estuviera girando con respecto a un eje, digamos. Bien. Estas partículas todas tienen spin entero. Todas tienen spin uno, este gravitón que tiene spin dos. Justo no tenemos el giro. Bien. Además, todas ellas son partículas sin masa. Con una excepción, los bosones W y Z que tienen masa. Y además es una masa muy grande. Solamente superada entre las partículas elementales por el cuarto y ahora por el bosón de Higgs también. Pero tienen una gran masa. Son una masa de 80 y 90 g, aproximadamente. O sea, unas 100 veces la masa de un botón. Bien. Bueno, aquí no se puede hacer la misma pregunta antes. ¿Esto por qué es así? Uy, perdón. ¿A qué se debe esto? Y lo cierto es que en este caso sí que tenemos una idea bastante buena de por qué las cosas son así. Es decir, dentro de la estructura del modelo estándar se puede entender, a partir de hechos más básicos, por qué las interacciones son así, por qué las partículas no tienen masa, etc. Pero para entender eso hay que ir al tercer concepto que decía. Que era el concepto de simetría. Posiblemente el concepto más importante en la física de partículas modernas. ¿Qué es la simetría? Bueno, todo el mundo sabe lo que es la simetría y todo el mundo sabe reconocer un objeto simétrico. Normalmente además son bastante agradables a la vista. Aquí tenemos tres objetos simétricos. Un triángulo equiláctrico, un cuadrado y un círculo. Bien, cada uno es simétrico a su manera, digamos. Por ejemplo, el triángulo es invariante bajo rotaciones de 120 grados. El cuadrado es invariante bajo rotaciones de 90 grados. Lo giramos imaginariamente 90 grados, se queda como está. Y el círculo es invariante bajo cualquier rotación. Lo que distingue la simetría de estos objetos son las transformaciones que nos dejan invariantes. Es decir, en otras palabras, la simetría es invariancia bajo transformaciones. Bueno, y entonces, ¿la naturaleza tiene alguna simetría fundamental? Bien, es verdad que la naturaleza abundan los objetos simétricos, como el sol, los seres vivos, casi todos tienen una simetría. El arcoíris, las burbujas... Hay muchas cosas simétricas. Pero también hay muchas cosas que no son simétricas. Como las piedras, las nubes, los continentes... Entonces, ¿hay alguna simetría fundamental en la naturaleza? Bueno, aquí lo que hay que pensar es que lo fundamental de la naturaleza no son los objetos, sino las leyes que producen estos objetos. Están detrás de estos objetos, que originan que existen estos objetos. Entonces es ahí, en las leyes de la física, donde hay que buscar las simetrías. Y lo maravilloso es que las leyes de la física, concretamente las ecuaciones del módulo estándar, tienen una enorme simetría. Es decir, quedan invariantes bajo ciertas transformaciones matemáticas. Porque una simetría es eso, manipular algo y que se quede igual. Después de una manipulación no trivial. Por ejemplo, girar un cuadrado. Bueno, pues si en una ecuación hacemos alguna modificación de la ecuación y luego al final la ecuación se queda igual, eso es una simetría. Simplemente es eso. Bien, por ejemplo, las leyes de la física tienen invariancia temporal. Por supuesto que en las ecuaciones del módulo estándar aparece una variable que es el tiempo. T. Bien, pues hay una simetría. Donde uno pone T más una constante, resulta que la ecuación se queda igual. Es la misma. Eso se llama invariancia temporal. O invariancia bajo traslaciones temporales. Eso quiere decir que la ecuación es la misma hoy y hace dos mil años. Y dentro de dos mil años. Bien, eso es muy elegante. Está muy bien. Pero es que además se puede demostrar matemáticamente que una simetría de este tipo produce consecuencias físicas, digamos, importantes. Concretamente, esta invariancia conduce a la conservación de la energía. Es decir, por el hecho de que las ecuaciones son invariantes bajo traslaciones temporales, sucede que hay una cantidad que se conserva a la que bautizamos con el nombre de energía. Hemos hablado de la masa, pero podríamos haber hablado de la energía. ¿Qué es la energía? ¿Por qué hay una cosa en el mundo que es la energía? ¿Que se conserva? Bueno, pues la hay, porque las leyes de la física son invariantes bajo traslaciones temporales. O sea que las leyes, las simetrías, no solamente son elegantes, sino que producen consecuencias físicas muy poderosas para entender la naturaleza. Bien, y la simetría bajo traslaciones temporales no es la única simetría. Por ejemplo, tenemos la simetría bajo traslaciones espaciales. Lo mismo, pero en el espacio. Esa conduce a la conservación del momento. El momento se conserva porque hay una simetría bajo traslaciones espaciales. Ese es el origen de la conservación del momento alineado. La simetría bajo rotaciones conduce a la conservación del momento angular, etc. El modelo estándar está lleno de simetrías. Tiene muchas simetrías. Bueno, aquí voy a pasar algunas transparencias porque voy un poco retrasado. Hay más simetría que la que he mencionado. Pero me gustaría... Esto me lo voy a saltar. Me gustaría mencionar cuáles son las consecuencias más importantes de las simetrías. Por un lado, como puedo decir, leyes de conservación. Por ejemplo, la carga eléctrica, la conservación de la carga eléctrica, también proviene de una simetría de las ecuaciones del momento. Bien, y además, hay algunas simetrías que implican no solamente leyes de conservación, sino también de asistencia de interacciones. Hay simetrías que exigen que la teoría tenga interacciones. Y además, no cualquier tipo de interacciones, sino interacciones mediadas por partículas mensajeras. Exactamente como las que vemos en la naturaleza. Y es que precisamente hoy en día sabemos que las cuatro interacciones básicas todas provienen de una simetría subyacente que obliga a que existan esas simetrías. Por ejemplo, uno podría imaginar el mundo pero desenchufar la interacción electromagnética. Es decir, apagamos la interacción electromagnética y con ella los fotones. Los fotones se acercarían. Bueno, eso sería un mundo concebible. Pero ese mundo, aparte de que sería mucho más aburrido porque no habría átomos y no habría nada, no habría seres vivos, aparte de eso, ese mundo sería menos simétrico. Habría perdido simetría. Si queremos que tenga la simetría de partida, tenemos que restaurar la interacción electromagnética y los fotones. Por lo tanto, hoy en día entendemos las interacciones a partir de un hecho más básico, que es la simetría que está ahí detrás. Bien, no solamente eso, sino que estas simetrías obligan a que estas partículas tengan spin entero, como efectivamente tienen, y obligan a que las partículas mediadoras tengan masa cero. Justo de lo que se ve. Pero claro, esto es un gran éxito de la física moderna, pero aquí hay una oveja negra, que son los bosones W y Z, que resulta que sí que tienen masa. Entonces, ¿cómo se entiende la existencia de la masa de estos bosones W y Z? El problema es bastante peleagudo, porque al tener masa no solamente es que ya no pueden surgir aparentemente de una simetría. O sea, podríamos decir, bueno, simplemente la interacción débil no proviene de una simetría. Podríamos haber dicho eso. Si la naturaleza nos dice eso, pues nos aguantamos y ya está. Pero el problema es que al tener masa las ecuaciones además se vuelven inconsistentes. Aparecen unos infinitos que no se pueden reabsorber y la teoría no es consistente. Por lo tanto, esto trajo a los físicos de cabeza durante muchos años. En los años 50 y 60. Bien. Pues precisamente para... Bueno, esto es lo que estaba diciendo. Que la masa se lleva mal con la simetría. Cuando queremos dar masa a estas partículas W y Z, violamos la simetría. La simetría de la que partíamos y que nos permitía intentar problemas. No solamente la masa de los W y de los Z, sino la de todas las partículas conocidas. ¿Eh? Las simetrías del modelo estándar, que son las que originan las interacciones de una manera muy elegante, parece que requieren que todas las partículas, por ejemplo, el electrón, los quarks, todas, tengan masa cero. Por eso pongo aquí que la masa se lleva mal con la simetría. Esto era un problema al que no se le encontraba su vida. Bien. Pues en el año 64, estos señores, Grudy Engler primero y Peter Hicks después, describieron un mecanismo que es el llamado mecanismo de Hicks. Bueno, esto puede parecer un poco injusto, que se llama el mecanismo de Hicks y no de Grudy Engler, ¿no? Y en parte sí que es un poco injusto. Pero hay que decir también que Hicks hizo una contribución que no habían hecho estos dos señores que eran mencionados. Bien. Por cierto que Grud, desgraciadamente, murió en el año 2011, entonces posiblemente el año que viene les darán el premio Nobel a Hicks y a Engler. Y Grud, por un poquito, se han matado sin premio Nobel. Bien. ¿En qué consiste el mecanismo de Hicks? Bueno, consiste en lo siguiente, así en palabras. Como los términos de masa en las ecuaciones son los que estropean la simetría, pues quitémoslos. Quitamos esos términos de masa. Todas las partículas sin masa. Pero en su lugar, introducimos un campo nuevo. Es el llamado campo de Hicks. Un campo nuevo que llena todo el espacio. Incluso los espacios vacíos. Está todo lleno de ese campo. Y ese campo, además, suponemos que interacciona con las partículas. Con una interacción que es así que respeta la simetría. Bueno, pues estos señores demostraron matemáticamente que si se hace esa hipótesis, de manera efectiva, aparece un término en las ecuaciones que funciona exactamente igual que un término de masa. Y sin embargo, la simetría ha sido respetada. Bien. Aquí he puesto una descripción cualitativa, una especie de metáfora de cómo funciona esto. Nos podemos imaginar el campo de Hicks que llena todo el espacio como una especie de líquido transparente, pero viscoso, que está en todos los sitios. Incluso en los espacios aparentemente vacíos. Si no existiera ese líquido, las partículas no tendrían masa. Es decir, no costaría nada moverlas. Serían como pelotitas de ping-pong, pero totalmente sin masa. Pero como está ese líquido, viscoso, resulta que la fricción de las partículas con el líquido, es decir, la interacción de las partículas con el campo de Hicks, las frena, se opone a su movimiento. Y ese obstáculo al movimiento es el que da exactamente la sensación óptica, por decirlo así, de una masa. Matemáticamente funciona exactamente igual que una masa. La fricción de un líquido real no funciona exactamente igual que una masa, porque acaba frenando el objeto, en este caso no se acaba frenando. Pero es la interacción con el campo, es decir, es la fricción con ese líquido la que produce el efecto de una masa. Bien. ¿Y qué es el bosón de Hicks? Porque esto es el campo de Hicks, no el bosón de Hicks. El campo de Hicks está en todos los sitios, en la hipótesis cuarta. Y esto está lleno del campo de Hicks. Bueno, el bosón de Hicks corresponde simplemente a las excitaciones de ese líquido, es decir, las excitaciones de ese campo. Es decir, si ahora cogemos en esta metáfora de antes, cogemos ese líquido y lo agitamos, las ondas corresponden a las partículas. Porque el modelo estándar es una teoría cuántica de campos. Pues en las teorías cuánticas de campos, las excitaciones de los campos son partículas. Y por eso, poniendo una de las preguntas que hacíamos a principio, por eso la naturaleza se presenta en forma de partículas. Porque las excitaciones de los campos son partículas. Bien. Hay que decir, volviendo otra vez a estos señores, que Prud y Engler fueron los que hicieron la hipótesis del campo de Hicks, que permitía entender la masa. Y Peter Hicks fue el que se dio cuenta de que además tenía que haber una partícula extra que sería el bosón de Hicks. O sea, que de alguna manera, el nombre de bosón de Hicks sí que estaba bien puesto, porque fue el que lo pidió. Bien. Fijaros que esta partícula es una partícula muy especial, sí existe. Porque, bueno, aparte de que es esencial, porque permite entender la masa de todas las partículas, por lo tanto juega un papel esencial en el modelo estándar. Además, producir una partícula de Hicks, o sea, un bosón de Hicks, significa de alguna manera agitar el vacío, sacar el vacío de su sitio. El campo de Hicks es como un lago con el agua perfectamente tranquila y las citaciones en ese lago, si tiramos una piedra al agua y la agitamos, esas ondas que se producen serían los bosones de Hicks. Entonces, ¿cómo se puede producir un bosón de Hicks? De alguna manera es como agitar el vacío. Bueno, pues, la manera que sabemos de hacerlo es construir una máquina que permita acelerar partículas a velocidades gigantescas y hacerla chocar. Esa es la forma que tenemos de agitar el vacío. Lo que pasa es que, como la masa del bosón de Hicks es bastante grande, hace falta unas energías bestiales para realmente producir bosones de Hicks. Y para eso se construyó, este fue uno de los objetivos esenciales para construir el LHC. No el único, pero uno de los cruciales. Conseguir energías capaces de producir un bosón de Hicks. Y, por lo tanto, demostrar que el modelo estándar es consistente y que la teoría tiene consistencia completa. Bien. Bien. vamos a hablar, ahora, unos minutos, muy pocos, acerca del LHC. Porque es una máquina que realmente merece la pena decir algo acerca de él. Aunque seguramente ya conocéis mucho acerca del LHC. Es un anillo que tiene unos 27 kilómetros de perímetro que está en el CER, o sea, cerca de Ginebra. Esto es Ginebra. Esto es el lago Lehmann. Y aquí, entre Francia y Suiza, parte en Francia, parte en Suiza, a 100 metros de profundidad, está en LHC. Bien. Es un anillo por el que circulan protones en las dos direcciones y en algunos sitios se les hace chocar a los protones. En esos sitios se han instalado los detectores para detectar qué es lo que pasa cuando se hacen choque. Y esos sitios son los que se llaman Atlas, CMS, LHCB y ALES. Bueno. Esto es una foto del interior del anillo por este tubo, circulan los protones en las dos direcciones. Esto de aquí es un esquema de Atlas, el detector más grande. Es un cilindro gigantesco de 48 metros de largo y 24 de alto. Está metido en una caverna excavada a 100 metros de profundidad. Si algún día la humanidad desaparece por una guerra nuclear o por lo que sea y dentro de 50.000 años excavan allí en la zona de Ginebra y se encuentran esto, no sé qué es lo que pensarán. Es una cosa para adorar a Dios. Estos son dos señores pero les habéis una idea del tamaño de esta. Bien. El LHC acelera los protones hasta energías de 7 TeV. Un TeV son 1000 G. Bueno, todavía no ha llegado a esta potencia. Ahora las acelera hasta 4 TeV pero llegará dentro de un par de años. Bien. Esta es una energía verdaderamente descomunal que significa que la energía cinética de cada protón es 7000 veces la energía de su propia masa. Normalmente es al revés. La energía contenida en la masa de una partícula es mucho más grande que su energía cinética. Pero en este caso la energía cinética es muchísimo más grande que la masa. Entonces, para haceros una idea de lo grande que es esta energía pensad en lo siguiente. En cada momento dentro del LHC hay cuando esté a pleno rendimiento pero ya casi se ha conseguido esto hay 300 billones con B de protones circulando en cada sentido. Sí, 300 billones en un sentido y otros 300 billones de protones en otro. Bueno, 300 billones son muchos protones evidentemente pero con la masa de un protón tan pequeña la masa de esos 300 billones de protones es aproximadamente la de una célula típica del cuerpo humano. Como una célula básicamente su masa son nucleones o sea, protones y también neutrones pues podéis imaginar esos protones como una especie de célula desparramada a lo largo de los 27 kilómetros pero la masa es la de una célula la masa muy pequeña. Ahora, tiene tanta energía cinética que su energía cinética es la misma que la de un tren de 400 toneladas a 150 kilómetros por hora. Imaginaros la aceleración brutal que tienen estas partículas. Me parece que son 99, me parece que son 7 u 8 9 por ciento la velocidad de la luz. Esa es la velocidad a la que vamos a ver. Bien, no sé si tengo tiempo de mencionar que para conseguir esto el LHC ha tenido que superar retos tecnológicos increíbles. Por ejemplo, se puede decir que el LHC es el mayor congelador del mundo porque mantiene una masa equivalente a 5 metros la torre Eiffel a 271,3 grados bajo cero. Hay muy pocos sitios en el universo más fríos que el LHC. Por ejemplo, más frío que el LHC son algunos laboratorios de bajas temperaturas en la Tierra. Consiguen temperaturas más bajas pero a una escala mucho más pequeña. Y por lo que sabemos en un universo no hay ningún sitio más frío. Porque incluso el espacio entre las galaxias está a una temperatura algo superior. Por lo tanto, la única excepción podría ser algunos laboratorios de física que tengan otras civilizaciones. Que hayan construido también su propio LHC y que hayan construido otras civilizaciones. Curiosamente, en algunos de los sitios de las colisiones, en ciertas colisiones, por supuesto, en un instante y en un espacio diminuto, se consiguen los lugares más calientes conocidos de la galaxia. Unas 100.000 veces la temperatura del interior del Sol. O sea, que es a la vez el sitio más caliente y más frío. ¿Y qué pasa cuando chocan dos protones? Sabemos que los protones realmente están hechos de quarts. Esto es un protón que está hecho de quarts U, U y D. Bueno, también intercambian gluones, pero en fin. Aquí están los tres quarts y aquí están los otros tres quarts. Bueno, cuando chocan realmente lo que sucede es que chocan una de las componentes del protón con otra de las componentes del protón. Por ejemplo, un quart con otro quart. Pero claro, al chocar, los protones ya se rompen. Los quarts se desmadejan todos, empiezan a emitirse gluones, comienzan tanta energía, se empiezan a emitir gluones, que a la vez emiten otros gluones, emiten quarts, se juntan con quarts y al final en ciertas zonas, zonas de adorganización que se llaman, los quarts y los gluones se recomponen y forman ciertas partículas compuestas como protones otra vez, nuevos protones, nuevos antiprotones, piones, caones, esto es lo que se produce. Y eso es lo que al final llega a los detectoras. Es decir, que en cada colisión se producen cientos de partículas típicamente y del estudio de estas partículas hay que inferir la física que estamos buscando, concretamente en la existencia del bosón de Higgs. Porque en alguna de estas colisiones se producen bosones de Higgs. Si la teoría es correcta, esperábamos que se produjeran bosones de Higgs. Bueno, esto, dejadme un momento que os ponga una película de un minuto o de menos sobre cómo funciona el LHC. Esto es, los portones que están siendo acelerados en anillos secundarios, en su momento fueron los anillos más grandes que había, hicieron descubrimientos en ellos pero ahora son secundarios, se les acelera y se les envían las dos direcciones al gran anillo que es el anillo del LHC. Se aceleran y al final se les hace chocar, por ejemplo, en andas. Este es el detector andas que he puesto antes. Entonces, al chocar, producen muchísimas partículas que van dejando su traza en distintas capas de los detectores. Entonces, esto es lo que realmente se ve, la huella que dejan en las distintas capas de los detectores. Y así hay que reconstruir qué es lo que ha pasado. Hay que pensar que las colisiones se producen unas 600 millones de veces por segundo. Entonces, digamos que online hay que ver qué es lo que está pasando. La mayor parte de los sucesos son desechados, pero para desecharlos porque no son interesantes hay que ver qué es lo que son. Entonces, la cantidad, digamos, de electrónica y de informática que hay involucrado para que esto se pueda llevar a cabo y se pueda grabar toda esta información, es verdaderamente extraordinaria. Bien, aquí tenía alguna transparencia hablando de eso, pero bueno, voy a sacar. Bien. Como decía, en algunas de estas colisiones se produce un Higgs. Por ejemplo, como sabemos en las personas también hay glúgones. Los glúgones por sí mismos a chocar no pueden producir un Higgs. Porque los glúgones son partículas sin masa y no interaccionan de manera directa con el Higgs. Pero, los glúgones, por ejemplo, pueden producir pares top-antitop y esos pares, a su vez, un top y un antitop, pueden juntarse y producir un bosón de Higgs. ¿Por qué precisamente el quart-top? Porque, como el bosón de Higgs es el que da masa a las partículas o el campo de Higgs que da masa a las partículas, la partícula que tenga más masa es la que interacciona más con el campo de Higgs. Y ese es el quart-top. Entonces, la más allá, digamos que se produce el Higgs, la manera más frecuente en la que se produce es precisamente gracias a la producción de pares top-antitop. Bien, pero una vez producido se desintegra inmediatamente. Esto también nos lo dice la teoría. ¿Eh? La manera más frecuente en la que se desintegra es en un quart-boton y un quart- y un anti-quart-boton. O sea, boton-anti-boton. Esta es la manera más frecuente en la que se desintegra. Pero bueno, se producen muchas más partículas. Entonces, hay que analizar todo lo que se ve, todo lo que se produce y reconstruir hacia atrás a ver si se produce un bosón de Higgs. Bueno, la forma más clara de observar el bosón de Higgs es a través de este proceso. No es el más abundante, pero es el que deja una señal más clara. se produce un bosón de Higgs. Bueno, se suele producir, no como lo he puesto antes, sino, pero de una manera parecida. Para esto, cuantito, que se juntan aquí en esta especie de triángulo y producen un bosón. Lo importante es que el bosón de Higgs, a su vez, puede desintegrarse a través de un triángulo de partículas virtuales y al final acabando dos fotones. Es decir, al final el Higgs se desintegra en dos fotones. La mayor parte de los Higgs no se desintegran en dos fotones, pero los pocos que lo hacen dejan la señal más clara. Por ejemplo, este es un suceso real visto en CMS. Estas son las trazas que dejan las partículas después de la colisión y estas dos borras verdes señalan la energía de dos fotones, la energía depositada en un calorímetro electromagnético por dos fotones. Este podría ser un suceso real de Higgs. El Higgs se produjo ahí donde la colisión y casi instantáneamente se desintegró en estos dos fotones. Lo que vemos son los dos fotones. Entonces, claro, alguien puede decir, bueno, sí, vale, entonces no vemos el bosón de Higgs, lo que vemos aquí son dos fotones. Muy normal de andar por casa, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, hay otras maneras de producir dos fotones. Esta sería la señal que queremos ver, pero hay un ruido de fondo. Hay muchos sucesos que también producen dos fotones. Por ejemplo, el más típico es este. Un cuart de un protón choca con un anticuart y otro protón. Recordad que en los fotones no son anticuarts, hay también anticuarts, ¿eh? Están ahí los glúgones produciendo anticuarts y cuarts, ¿eh? Se chocan este cuart y anticuart y a través de este proceso producen dos fotones también. Entonces, los dos fotones que estamos viendo podrían provenir de este ruido de fondo que no tiene nada que ver con el bosón de Higgs. Entonces, ¿cómo identificamos los ombros? Bien, entonces, pensad lo siguiente. Estamos viendo dos fotones. Bien, podemos montarnos mentalmente, o matemáticamente, ya que vemos de los dos fotones, vemos todo, vemos su momento, su energía, podemos montarnos en el sistema centro de masas de los dos fotones. O sea, miramos sus momentos y nos montamos en el sistema centro de masas de los dos fotones. Y miramos a ver cuál es la energía de los dos fotones medida en ese centro de masas. Hay que aplicar las fórmulas de la relatividad especial, pero son muy sencillitas, se aplican, y entonces, dado los dos fotones, uno puede calcular la energía que tiene vista desde un observador en el centro de masas. Ahora, no solo en el centro de masas, ¿qué es lo que vería realmente? Vería un Higgs que está en reposo, porque sería como hemos hablado del Higgs, vería un Higgs en reposo que se desintegra un fotón por un lado y otro fotón por otro. La energía de esos dos fotones, sumada, tiene que ser igual a la energía de la masa del Higgs, a la masa en reposo del Higgs, porque es que no hay otra fuente de energía. El Higgs está quieto en ese sistema de referencia. Entonces, si desintegras en fotones, la energía de los fotones es la energía que han sacado de la masa del Higgs. Bueno, pues esa energía de los fotones medida en el sistema de centro de masas es lo que se llama la masa invariante de los dos fotones. Por tanto, todos los sucesos que provengan de un Higgs, todos los sucesos de los fotones que provengan de un Higgs, necesariamente tienen la misma masa invariante, que es la masa invariante de la Higgs, la masa del Higgs. Sin embargo, estos sucesos pueden tener cualquier masa invariante. Es un continuo. Si solamente hubiera los sucesos de estos, veríamos un continuo de masas invariantes y no habría ninguna especialmente significada. Entonces, sobre este ruido, suave, digamos, de un montón de fotones, pero cada uno con distintas masas invariantes, tenemos que ver un exceso de fotones con una masa invariante muy determinada. Y eso es justamente lo que se observa. Esta es una gráfica real de GMS. Esto es la masa invariante de los dos fotones, medida en G. Y esto es el número de sucesos que se ven con fotones, o sea, con pares de fotones con esa masa invariante. Bien, la línea está suave, esta línea verde y punteada roja, aquí, es la predicción del modelo estándar si no hubiera Higgs. Esos procesos de ruido de fondo. Efectivamente, vemos que hay sucesos para cualquier masa invariante. Y efectivamente, los datos se ajustan perfectamente a esta curva. Pero hay una masa en torno a 126 G, en la cual se observa un exceso de sucesos. Y esto no lo explica el modelo estándar a menos que metamos un Higgs de 126 G. Además, la altura de este pico coincide básicamente con lo que predice el modelo estándar si hay un Higgs de 126 G. Bueno, pues esta es la gráfica y la equivalente de andas que dio lugar al descubrimiento del bosón de Higgs. Además, si el bosón de Higgs está ahí, tiene otros canales, o sea, tiene otras formas de desintegrarse. Por ejemplo, en un par muon-anti-muon y un par electrón-anti-electrón. Y eso también se ha estudiado. Y entonces, si miramos pares muon-anti-muon, electrón-anti-electrón, y miramos un masa invariante, el razonamiento es el mismo. Tenemos que ver un exceso justamente en esa zona. Y eso es justo lo que se observa. Es decir, que actualmente ya las pruebas ya cruzadas de que el bosón de Higgs hay, o sea, o por lo menos de que hay una partícula con esa masa, son absolutamente abrumadoras. Pero es que además, aparentemente, todas las propiedades que se han medido hasta ahora en esta partícula, su spin, su carga, su paridad, las interacciones que tiene con el cuartop, todo coincide con las predicciones del modelo estándar. O sea, que si esto no es el bosón de Higgs, se le parece como una gota de agua. Esta es la realidad. Aunque, la verdad es que todavía los datos tienen incertidumbre y todavía hay que seguir investigando para estar realmente seguros de que es el Higgs de un modelo estándar. Pero, de momento, se parecen muchísimas. Y parece obvio que es una partícula que está relacionada con la generación de masa. Que es, digamos, el rol fundamental de los homogías. Bien. Justamente esta figura es la que pusieron en la portada de Higgs y Isletas. Ese número, que es un número histórico, y la equivalente de Andrés. Bien. Eh... Podemos decir, ya estamos terminando, entonces, que el descubrimiento de Higgs cierra un capítulo exitoso de la historia de la física, que es el capítulo del modelo estándar. Porque era la pieza que faltaba por comprobar del modelo estándar. Y es la pieza más estrambótica de todas. Un campo que lo llena todo, que además, aparece el no entre familias, en un número nada más, tiene un spin distinto que el resto. Nadie sabe todo eso porque es así. Pero parece que es así. Entonces, efectivamente, se cierra un capítulo pero salen otros nuevos. Por ejemplo, tareas que hay que hacer ahora mismo. Una es comprobar efectivamente que es el Higgs del modelo estándar. Es decir, comprobar que efectivamente sus interacciones, no solamente aproximadamente, sino con precisión, son las que predicen el modelo estándar. Porque si no lo fueran, significa que la teoría no es el modelo estándar. Es algo parecido al modelo estándar, pero no es el modelo estándar. Bien. Otras cosas. ¿Por qué el Higgs se acopla de forma distinta a cada partícula elemental? Decimos que el origen de las masas es que cada partícula fricciona con el campo de Higgs y de ahí le viene la masa. Pero es que las masas son muy distintas. El electrón pesa 0,0005 Hertz y el cuartop pesa 173 Hertz. Por tanto, el cuartop interacciona mucho más, fricciona mucho más con el campo de Higgs que el electrón. Bueno y eso, ¿por qué? Esto es precisamente la pregunta que hacíamos de por qué estas partículas tienen las masas que tienen. El bosón de Higgs no resuelve este problema. Nos explica por qué surge la masa. Nos explica por qué surge la masa sin estropear otras cosas. Surge de una manera muy curiosa, realmente. Pero lo que nos explica el bosón de Higgs por sí solo es por qué las partículas tienen la masa que tienen. Por qué tienen los acoplos con el bosón de Higgs, con el campo de Higgs que tienen. Fijaos también en una cosa, que aquí estamos descubriendo no solamente el bosón de Higgs, estamos descubriendo interacciones nuevas. Porque la interacción del bosón de Higgs, por ejemplo, con los cuartop, eso es una interacción nueva. Esa fricción no es ni fuerte, ni electromagnética, ni débil, ni gravitatoria. Es una interacción nueva. Y encima, para Masi Henry, es una interacción que no proviene de una simetría. Con lo cual, la cosa se vuelve otra vez un poco más confusa. Nadie sabe el origen de esas interacciones. Nadie sabe. Aquí hay mucho que estudiar, tanto teóricamente como experimentalmente. Además, el mecanismo de Higgs tiene sus propias dificultades teóricas. Voy a mencionar una que es el problema de la jerarquía, que es importante, que es por qué las partículas tienen las masas que tienen y no son todas ellas, por ejemplo, un millón de veces más pesadas. Bien, esto parece una especie de algo filosófico, ¿por qué no son todas un millón de veces más pesadas? Y dice, bueno, si fueron un millón de veces más pesadas, nos haríamos la pregunta de por qué no son un millón de veces más ligeras. Y es verdad, pero sucede que cuando uno estudia las ecuaciones del modelo estándar, sí, las partículas tienen masa, pero hay correcciones cuánticas que alteran esa masa. Y esas correcciones son muy grandes, son gigantescas. Entonces, la única manera de conseguir que tengan las masas que tienen es que esas correcciones cuánticas se cancelen con la masa que se pone desde el principio y de esa cancelación surge la masa final, que es mucho más pequeña que la masa inicial y las correcciones cuánticas. Pero claro, esa cancelación es una especie de cancelación milagrosa, porque no tenemos ningún motivo para pensar que tenga que existir esa cancelación. El modelo estándar no da ninguna razón. Pensad, por ejemplo, en la siguiente analogía. Imaginad que tenéis una pelota y la tenéis por un tejado hacia arriba, un tejado de estos que hace así, lo tiráis hacia arriba. ¿Qué esperaríais que sucediera? Que si le deis muy fuerte se pasa al otro lado y acaba muy lejos de la cúspide. Y si tiráis flojo pues regresa otra vez y acaba también muy lejos de la cúspide por el otro lado. Sería muy raro que la pelota subiera y que se quedara justo arriba. ¿Qué pensaríais si os sucediera eso? Que hay truco. Que hay algo ahí que no estáis viendo. Hay algo cerca de la cúspide o un tope o alguna cosa que hace que la pelota se quede ahí. Bueno, pues algo parecido sucede aquí. Hay contribuciones que son muy enormes y de una manera parece aparentemente milagrosa que se cancelan y al final las masas son más pequeñas de lo que uno se esperaría. Entonces, ¿qué sospechamos? Pues que hay truco. En este caso significa que hay nueva física pero además cercana. Es decir, del orden de las masas de las partículas. Y por lo tanto, nueva física que puede ser visible en el LHC. Es como en el caso del tope, sospechamos que hay algo que está sucediendo justo en la cúspide, justo donde se queda la pelota. Bueno, pues sospechamos que hay algo a escalas de energía semejantes a las de las partículas, por ejemplo, la masa del cuarto top o un poquito más grandes, tiene que haber nueva física que explique por qué esto es así. Y por lo tanto, esa física podría ser accesible al LHC. Si tenemos suerte, el LHC descubrirá esta nueva física. Y eso será un descubrimiento tan importante o más que el bosón de Gilles. Vamos a ver si hay suerte. Bien, ¿cuál podría ser esa nueva física? Ahora sí que estoy acabando de verdad. Bueno, aquí se han propuesto muchísimos modelos que no voy a comentar, porque no hay tiempo. Supersimetría, dimensiones extras, tecnicolor, no tiene nada que ver conmigo. Bueno, los nombres normalmente de física teórica son absolutamente demenciales, desde la realidad, ¿no? Bien, eh, podría ser que se encontraran algunas de estas teorías, ¿eh? Podría ser, en LHC, pero, a lo mejor se encuentra algo completamente diferente, ¿eh? Sería muy excitante también. Bien, bien, además de esto que hemos mencionado, hay más motivos que no tienen que ver estrictamente con la evolución de Higgs para creer que debe haber física más allá del modelo de la humanidad, ¿eh? Y la que se está investigando también. El caso más claro es la llamada materia oscura, ¿eh? Hay evidencias arrumadoras que las galaxias, además de la materia ordinaria, la visible, es decir, las estrellas, los planetas, el gas, interestelar, el polvo, además de esa materia que sabemos lo que es, hay otra materia que no sabemos lo que es, que se llama materia oscura, que es seis veces más abundante que la materia ordinaria, y que lo único que sabemos básicamente de ella es que no es materia ordinaria. Por lo tanto, es materia que no encaja dentro del modelo de la humanidad. Es algo más. Y no sabemos lo que es. Hay experimentos ahora mismo de detección de materia oscura que, de momento, no hemos conseguido detectarla, pero como digo las pruebas, que provienen de su interacción gravitatoria, son abrumadoras. Cuando se detecte, será muy interesante ver si esta materia oscura, su masa, también proviene del mecanismo de Higgs. O a lo mejor la naturaleza tiene otro mecanismo con esta materia oscura. No lo sabemos. Bien. Otro misterio es la llamada energía oscura. Hay pruebas, no tan fuertes, pero sí muy fuertes, de que el universo está lleno de una especie de energía, o de una energía sin especie, que es lo que se llama energía oscura, cuyo efecto visible más importante, bueno, prácticamente el único realmente que se ha detectado, es que está haciendo que la expansión del universo se acelere. ¿no? Esto, como veis, se parece bastante al bosón de Higgs, es una cosa que llena todo el universo, todo el espacio y tal, ¿no? Incluso, a lo mejor es el bosón de Higgs, es el campo de Higgs el que está aquí produciendo esto, ¿no? Sería precioso que realmente fuera el campo de Higgs el responsable de esta expansión acelerada, pero no funciona. El campo de Higgs, curiosamente, produce una contribución a esta energía oscura, pero es una contribución demasiado grande, no demasiado pequeña, demasiado grande. Entonces, no se entiende por qué la energía oscura tiene el pequeño tamaño que tiene. Hay también modelos muy ingeniosos, por ejemplo, el modelo de... basado en principio antrópico, de Stephen Weinberg, que es amigo tuyo, ¿no? Un modelo precioso para entenderlo, pero realmente no hay nada comprobado. Esto es un gran misterio, y hay muchos problemas teóricos de enorme calado encerrados en este problema. Esto es algo también interesante desde el punto de vista teórico para investigar. O sea, que el universo, la mayor parte, no es la materia que vemos, que describimos con los modelos estándar, sino cosas que no sabemos lo que son. Además, hay problemas teóricos en los que no voy a entrar, que es, por ejemplo, la consistencia con la gravitación. La gravitación se resiste a ser tratada en pie de igualdad con las otras fuerzas, y eso produce problemas de consistencia que se han intentado resolver con teorías muy ingeniosas y muy sofisticadas matemáticamente, concretamente la única exitosa a nivel teóricas, las teorías de cuerdas, pero son teorías sin comprobar, pero son teorías extraordinariamente interesantes desde el punto de vista teórico. Entonces, como ves, en los próximos años va a haber mucho trabajo, tanto teórico como experimental, y por lo tanto, esperamos que van a ser años apasionantes. que van a ser las personas que van a ser los que van a ser las personas que van a ser en la ciudad de México. pero abre mucho más psicólogos, pero quizás para Pina es la lección más importante. ¿Quién sabe un torno de colegio? Demolio, por favor, que le aguante la mano porque quiera hablar. Hay muchos manos. Tú, Rafa, primero. No puedo hablar. Bueno, primero, que lo agradece Alberto, pues el intento de hacer una cosa difícil, explicable para todos, pero es que un esfuerzo enorme y... Yo quería hacer una pregunta que me has hecho un poco al final, pero que... Mejor decir que explica parte de la masa inerte, ¿no? La masa que tiene las partículas con inerte. Entonces, ¿cuál problema diferencia la masa inerte y la masa gravitatoria? Bueno, pero ese problema ya fue resuelto por la relatividad general, digamos. O sea, el por qué las... Por ejemplo, uno puede definir la masa simplemente haciendo una fuerza y viendo la aceleración que se proporcionaba a la masa, digamos, ¿no? O haciendo chocando dos partículas, así que consola un momento y deduces la masa de la partícula. Y también puede calcular la masa viendo la fuerza de la gravedad, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿por qué diablos la fuerza de la gravedad justamente es proporcionar a la misma masa que se produce en una cosa que no tiene nada que ver con la gravedad que simplemente cuando el cuerpo se mueve, ¿no? Bueno, eso fue resuelto por la teoría de la relatividad. Por lo tanto, eso ya hace años que ese problema está resuelto. Entonces, esta masa es a la vez la masa inercial y la masa gravitatoria. Bueno, yo soy un aficionado a esto. Entonces, voy a preguntar a ustedes si no, si comento alguna... Bueno, pues, alguna cosa que no... Porque ya veo que son de profesorado y tal. Yo lo que le quería preguntar con respecto a esto es que... Usted ha dicho que el bosón de EIS va a representar como un hito para un tipo de nueva física. Podría ser nueva física. Entonces, cuando se trata de explicar por qué las cosas en el universo son como son, es decir, un poco con el principio de la nitrópica y tal, el bosón de EIS representaría una explicación, o podría ser el punto de partida, para una explicación de por qué las constantes, las constantes físicas, universales, son como son. Es decir, que tuviera implicaciones etimológicas. Bueno, hay muchas cosas en este punto, ¿no? El campo de Higgs, o el organismo de Higgs, explica algunas cosas. Por ejemplo, es verdad que explica por qué las partículas tienen masa. Lo cual es un problema fundamental, ¿no? Pero no explica por qué la masa es la que es. Eso es cierto, porque la masa depende de esa interacción misteriosa entre el campo de Higgs y las partículas de materia, ¿no? Aunque eso tampoco es de todo cierto. Por ejemplo, los bosones W y Z, esos sí que sabíamos ya de antemano la interacción que tienen con el campo de Higgs. Pero como son justamente las partículas mediadoras de las interacciones débiles, sabíamos con la interacción qué tipo de interacción tienen con el campo de Higgs. Y por lo tanto, se podía calcular matemáticamente la masa que iban a tener. Y esto lo hicieron unos señores que fueron Glashow, Weinberg y Salam en los años 60. Antes de que se descubrieran estas partículas. Y estas partículas se descubrieron y tienen la masa predicha por el mecanismo de Higgs. Y estos son bastante fundamentales. La masa de bosón W y la masa de Z. Y esto lo explica perfectamente el mecanismo de Higgs. Ahora, hay muchas cosas que no explican el mecanismo de Higgs. Por ejemplo, ¿por qué la fuerza eléctrica tiene el tamaño que tiene? No lo explico. Pero sin embargo sí que explica cosas. Explica que las interacciones, esto no he hablado nada, pero eso es una parte muy importante, explica que las interacciones electromagnéticas y débiles realmente provienen de una misma interacción a la que le pasan ciertas cosas, lo que se llama ruptura espontánea, que precisamente está motivada por el mecanismo de Higgs. Y entonces lo que era una sola interacción se convierte en dos interacciones diferentes. Entonces, el bosón de Higgs explica muchas cosas acerca de las interacciones electromagnéticas. No explica todo, pero explica muchas cosas. Queda mucho por explicar afortunadamente. Ahora voy a hablar de clase. Sí, yo quería, bueno, en primer lugar también, porque me parece que la charla, por ser un tema así tan, digamos, tan profundo, ¿no? Pues realmente ha sido absolutamente asequible para la mayoría de los presentes, o para todos, y una excepción ha partido, un partido, un poco más, que te afecta por ahí. Y la pregunta que te quería hacer, pues no me he enterado, has explicado cuál era, digamos, el tipo de indicios que había para considerar que existe un tipo de magnitud que es la energía oscura, que he hecho que era la aceleración, digamos, del universo, pero de la materia oscura aún me lo he perdido, no me he enterado real de qué tipo de indicios son los que... Sí, realmente no he mencionado ninguno. ¿Cuáles son los indicios que hacen suponer que existe esa materia oscura? Sí, como estaba diciendo Luisa, el indicio, desde luego el primero que se vio, es que, por ejemplo, en una galaxia, o sea, imagínate, por ejemplo, el sistema solar. En el sistema solar, las velocidades de los planetas son calculables a partir de la ley de Newton y de la masa del Sol, saliendo a la masa del Sol, la ley de Newton, la aplicas y te sale perfectamente la velocidad de los planetas, ¿no? Ahora imagínate que hubieras un sistema solar, aparentemente igual que el nuestro, solamente que los planetas fueran diez veces más rápido. ¿Qué pensarías? O bien que la ley de Newton falla, o bien que hay materia ahí que no eres capaz de ver, y que está haciendo que los planetas vayan más rápido. Bueno, pues exactamente esto es lo que sucede con las galaxias. Las estrellas exteriores de las galaxias se mueven a una velocidad muchísimo mayor de la que deberían si solamente estuviera la materia visita, ¿vale? Pero además, hay muchísimas más pruebas cruzadas. Por ejemplo, en los propios movimientos de galaxias entre ellas, les pasa exactamente lo mismo. Y luego también hay otros efectos muy bonitos, que es lo que se llama de lente gravitacional, y es que según la teoría de la relatividad, los rayos de luz se curvan cerca de masas grandes. Entonces, por ejemplo, si tienes un cúmulo de galaxias, y más lejos tienes una galaxia lejana que te envía luz, debido al cúmulo de galaxias, se curva la luz, y es como si te vives una especie de bola de cristal. Y entonces ves imágenes distorsionadas, múltiples, de la galaxia que está ahí. Y viendo cómo es esa distorsión, puedes calcular la masa que hay ahí. Entonces, cuando se hace eso, se ve que la masa que hay es mucho más grande que la más ordinaria. Y todavía hay más... O sea, hay cantidad de pruebas, digamos, cruzadas, que todas te llevan a que hay aproximadamente un 26% de materia oscura. Bueno, Antonio, por enganchar con este tema, si la materia oscura no estaría compuesta de las partículas con masa que nosotros conocemos, ¿o sí? No. Tiene que ser otra cosa, porque si estuviera echada las partículas con masa, pasarían algunos desastres. Por ejemplo, en un universo muy primitivo, cuando el universo terminó unos segundos, entre unos segundos y unos minutos, se produjo un hecho crucial que es lo que se llama la nucleosíntesis primitiva. ¿Qué fue eso? En el universo primitivo, cuando estaba muy concentrado, estaba muy caliente. Muy caliente. Eso significa, por ejemplo, los protones, los neutrones y los electrones, todos estaban como oscultos. De una velocidad tremenda. Pero a medida que se fue expandiendo, se fue enfriando. Y, por ejemplo, los protones y los neutrones, algunos de ellos se condensaron, por decirlo así, en núcleos más complejos. Por ejemplo, en núcleos de helio, el 25% de ellos acabaron en núcleos de helio, y luego en núcleos de litio, de euterio y otros. ¿Vale? Entonces, utilizando las ecuaciones de la Relatividad General de Evolución de un Universo y las ecuaciones de las interacciones entre partículas, uno puede calcular la cantidad de helio que se produjo, la cantidad de euterio, la cantidad de litio, se puede calcular. Ahora, eso depende, crucialmente, de una cantidad, que es el cociente entre el número de partículas ordinarias, protones y neutrones, básicamente, y el número de fotones que llena el Universo, lo que se llama la Relatividad General de Evolución. Depende de ese cociente. Entonces, cuando se calculan las predicciones para la nucleosíntesis primitiva, utilizando los protones y neutrones que vemos, resulta que, de manera verdaderamente maravillosa, se obtienen unas abundancias de helio, litio, de euterio, helio-3, que coinciden perfectamente con lo que se observa. O es una chamba increíble, o es que los cálculos están bien hechos. Pero, claro, si la materia oscura fuera materia ordinaria, ese cociente de partículas sería muy distinto, sería seis veces más grande o siete veces más grande. Y entonces sería un desastre la predicción. Entonces, esto, por ejemplo, es una prueba de que esas partículas no pueden ser partículas ordinarias. Y hay otras pruebas. Pero, bueno, esta, por ejemplo, es una. ¿Puedo decir, señores y señores? ¿En qué manera podría influir el principio de indeterminación de Heisenberg en el cálculo, precisamente, del bosón? ¿O en la determinación del bosón? Bueno, influye totalmente. O sea, estos cálculos son todos de tipo cuántico. Entonces, realmente aquí está la mecánica cuántica. Por ejemplo, si no hubiera un principio de incertidumbre, el choque de los protones siempre produciría lo mismo. O el bosón de Heis siempre se desintegraría de la misma manera. Siempre vamos a desintegrar unas veces de una manera y otras veces de otra. Y lo único que podemos calcular es la probabilidad. Entonces, ahí está metido el principio de incertidumbre. La mecánica cuántica aquí está. Digamos, el modelo estándar es una tarea cuántica en sus tripas. ¿El margen de error? Claro que hay margen de error. Precisamente, como lo único que calcula son probabilidades... Lo de error en las cosas. Pero en las cosas lo da error. No, en las masas no. Pero, por ejemplo, cuando uno mide los excesos de fotones, como lo único que calcula es la probabilidad, si tienen muy pocos sucesos, los errores asociados son muy grandes. Por eso hace falta más estadística. Entonces, a medida que el EHC sigue haciendo colisiones y vamos teniendo más eventos, se irá perfilando mejor ese pico y se haremos mejor la masa y las propiedades de la partícula. Por eso es muy importante seguir investigando. Porque, de momento, lo que tenemos son un primer indicio, que todo coincide muy bien, pero, ¿qué dice dónde? Porque hay incertidumbre, que esa incertidumbre se haga, digamos, refinando a medida que vas teniendo más estadística. A ver, había una mano por ahí atrás, adelante. Has dicho que el bosón de Higgs... Un poquito más alto, por favor. Has dicho que el bosón de Higgs solo afecta a la primera familia de elementos de partículas. No, no, afecta a las tres. Ah, a las tres. Dan masa a todas las... Vale, vale, vale. A todas las partículas conocidas. ¿A todas? A absolutamente a todas. ¿Más preguntas por ahí, por favor? Adelante. El bosón de Higgs has dicho que era... Un poquito más alto, por favor. Era una pieza crucial del modelo estándar. Y habías puesto ahí en redondito lo de la simetría. Sin embargo, el bosón tiene masa y en todo la interacción no surge de la simetría. Eso... Bueno, es una pregunta interesante. El bosón de Higgs tiene masa y además interacciona con las otras partículas. Y la interacción que tiene con las otras partículas es de tal manera que no viola la simetría. Es decir, de alguna manera está dictada, prácticamente dictada por la simetría. La simetría obliga a que la interacción tenga que ser de una determinada manera. Y en ese sentido no. Digamos, no está en conflicto con la simetría. Ahora, el propio bosón de Higgs tiene masa. ¿De dónde proviene la masa del bosón de Higgs? Entonces, generalmente tiene dos fuentes. Hay dos fuentes. Una es la interacción consigo mismo. Es decir, la interacción consigo mismo le produce masa a él mismo. Pero además, tiene también un término de masa él por sí solo. Y es que resulta que el bosón de Higgs, por ser un campo de escalar, es decir, un campo con spin cero, distinto que todas las demás partículas, puede tener un término de masa sin violar las simetrías. Es una partícula especial también. ¿Más preguntas por ahí, por favor? No se han tibido, son los alumnos, preguntas, lo que quieran. Si no, preguntaré yo una cosa para ver si hay algo contrario. Voy a hacer preguntarles un comentario que igual no estoy de acuerdo con él, pero cuando has dicho que todas las partículas, todos los campos fundamentales se han asociado con partículas, yo sé que el gravitón todavía no. Y parece que tú lo has pintado. Y en particular, Dyson opina que el gravitón nunca se detectará, porque la interacción gravitatoria es tan débil que no se pueda producir equivalente al efecto fotoeléctrico. No sé si conoces lo que se comentan. Tiene un par de papers sobre el tema. Me suena esta discusión, pero la verdad es que no va con detalle. Eso es cierto, es verdad, la interacción gravitatoria es tan débil que el hecho de que veamos partículas localizadas realmente es porque hay efectos tipo efecto fotoeléctrico. Cuando la interacción es tan débil es bastante impensable. Eso dice, vamos, tiene un par de papers sobre el tema. A ver, en vista de eso, ¿qué más preguntas hay? ¿Qué tímido son? Pero ya hay un de cuestiones que hay pendientes. A ver, por ahí una más. Venga, valiente. Adelante. Una cosa, cuando has hablado de la simetría temporal, es decir, ¿ves supone que las ecuaciones de la naturaleza no cambian con el tiempo? Eso no puede ser una cosa un poco atrevida porque hacia el cabo, al estilo del cambio climático, estamos observando las leyes de la naturaleza pero durante relativamente poco tiempo. ¿Qué evidencias hay de que las leyes naturales no cambian con el tiempo? podría ser que cambiaran, pero la verdad es que hay pruebas muy fuertes de que, por lo que sabemos hasta ahora, no han cambiado. Por ejemplo, antes he mencionado el núcleo de los índices primitivos. Cuando uno calcula la producción de elementos por el universo primitivo, está calculando lo que pasó cuando el universo era muy jovencito, tenía unos pocos segundos. Y para que todo coincida, hace falta que los protones tengan la masa que tienen actualmente. Los neutrones, igual. La fuerza electromagnética tiene que ser la misma que ahora. Todo igual. La fuerza gravitatoria, igual, la misma. O sea que, y cuando enviamos, por ejemplo, a distancias muy grandes, galaxias muy lejanas, también vemos todo exactamente igual que aquí. Entonces, hasta ahora, en todo lo que se ha visto del universo, que es mucho, desde unos segundos hasta aquí, y hasta donde se ha alcanzado a ver, con telescopios y con otros instrumentos de medida, cómo funciona el universo en otros lugares, las leyes parecen la misma, en todos los sitios y en todos los instantes. Hasta el momento. ¿Ober, adelante? Se habla de la interacción con la partícula, pero realmente la partícula para poderla ver visto se han necesitado unas energías muy grandes. Cuando se dice que las demás partículas interaccionan con el bosón, ¿realmente interaccionan con el bosón o con el campo? Bueno, hay un poco de jaleo siempre, como en artículos, en los periódicos y tal, entre el bosón y el campo de Higgs. Realmente, la masa se produce por la interacción de las partículas con el campo de Higgs. Y eso se produce continuamente. Es un electrón que está interaccionando con el campo de Higgs y por eso tiene masa. Ahora, para ver la interacción con el bosón de Higgs, lo primero que hay que hacer es producir un bosón de Higgs. Digamos, en los sitios oceanarios no hay bosones de Higgs, hay campo, pero no hay situaciones del campo. Hace pasar mucha energía para producirlas. Una vez producidas, interaccionan con las partículas. O sea, esos bosones de Higgs también interaccionan con las partículas, pero su interacción es proporcional a su masa. Porque toda la interacción proviene de la interacción básica de la partícula con el campo de Higgs. Entonces, por ejemplo, los electrones tienen que interaccionar con el bosón de Higgs, pero muy poquito. Ese es el cuerpo cuarto tiene que interaccionar mucho. Y aparentemente esto es lo que se está viendo. O sea que, parece que la cosa efectivamente funciona así. No sé si te he respondido. A lo mejor delante. Ah, mira, que se me ha podido ahora con respecto a esto. parece ser que el bosón de Higgs supone un paso hacia una teoría unificada. Por ejemplo, algo que he oído yo sobre la teoría de la reunificación. la teoría de la reunificación es otra cosa, realmente. Aunque las teorías de la reunificación... O sea, el bosón de Higgs lo que está es como involucrado en el mecanismo para entender la interacción electromagnética y débil de una manera unificada. O sea, que dos interacciones que parecían muy distintas, la electromagnética y la débil, provienen de una misma cosa. Y ahí el campo de Higgs como papel esencial. Ahora, la fuerte, por ejemplo, queda fuera de este mecanismo. Entonces, utilizando el campo de Higgs como modelo, el mecanismo de Higgs como modelo, se han hecho teorías muy bonitas, que se llaman teorías de gran unificación, que también abarcan a la interacción fuerte. Eso es lo que se llaman teorías de granificaciones. Las cuales, a su vez, tendrían como su propio Higgs, pero no sería este Higgs que estamos viendo, sino que sería otro. Son teorías preciosas, que dan predicciones muy interesantes, muy bonitas, pero también tienen problemas muy gordos. Entonces, son tan bonitas que se siguen trabajando en ellas, pero realmente también predicen cosas que no funcionan. Entonces, bueno, no se va muy bien lo que está pasando ahí. Ya una curiosidad. Una curiosidad. ¿El efecto túnel se produciría en el campo de Higgs o de qué manera, qué relación puede haber entre el campo de Higgs y el efecto túnel? El campo de Higgs y el efecto túnel. ¿Por qué piensa que hay un efecto túnel? ¿Por qué lo piensa? No, bueno, cuando estudié estos temas hace ya muchos años, siempre fueron unas interrogantes curiosas que se producían en la explicación y en la teoría de, por ejemplo, el efecto túnel. Es decir, un fenómeno se presente, se pueda presentar o en una parte o en otra sin conocer para nada, en principio, qué relación puede haber entre las dos partes para que esto se produjese. Ya, entonces... Debe una respuesta a ver si tú estás de acuerdo con esta respuesta. Realmente, todas las... Todas las partículas que se desintegran, realmente hay un efecto túnel ahí. Y, como vos decís, también. Por ejemplo, un núcleo que se desintegra, emite una partícula beta, por ejemplo, o sea, un electrónico. Realmente, ¿qué está sucediendo ahí? El núcleo es estable, pero tiene un mínimo más estable. Tiene una solución, digamos, energética más estable. Pero tiene una barrera. Entonces, por sí solo no podría saltar esa barrera. Entonces, sería estable ad infinitum. Sin embargo, gracias al efecto túnel hay una probabilidad de que salte esa barrera. Entonces, todas las partículas que se desintegran hay un efecto túnel, digamos, ahí implícito. Entonces, vos decís que se desintegran, pues también hay un efecto túnel. El efecto túnel se inventó en el año 28 por Gavó, que era un físico ruso, precisamente para explicar la deshidratación alfa de los núcleos. Porque la partícula alfa tiene que dar la positiva porque el núcleo tiene una barrera de potencial para salir por las muelas. Entonces, como sale, experimentosamente se ve en el uranio, por ejemplo, el principal modo de desintegración es alfa de K, desintegración alfa. Entonces, tiene que atravesar una barrera de potencial y eso se da buen efecto túnel. Y es una cosa de la cuántica clásica del año 28, como digo. Y ahora, todas las partículas también tiene que tener un pequeño parecido. A ver, más preguntas, yo no sé si... Adelante. Perdone, usted ha hablado ya un bebé. No sé si te ha hablado. No sé si te ha hablado. En realidad, no es específico a lo que se dice y esto es una cosa que a mí me ronda y cada vez que yo voy a hablar de esto y no soy física. Y ya cuando... Bueno, Natalia es perfecto. El caso es que ya desde el cole, cuando nos hablaban un poco de esto, les asignan un spin que lo ha comentado también usted a las partículas. Pues estas tienen un medio. Pues ahora esto es un computable y tiene cero. Ha dicho hoy que es la primera. Esta tiene dos. ¿Realmente hay alguna forma o cómo podría explicar si ese spin o corresponde a algo que se pueda entender así o es puramente una abstracción matemática? O sea, no sé exactamente... Esto es difícil de dar una imagen... Bueno, una manera de imaginarse el spin es que la partícula es una bolita que está dando vueltas. Entonces, por lo tanto, tiene un giro interés. Pero esa imagen es un poco falsa porque las partículas elementales no tienen estructura, por lo tanto, no tienen un tamaño propio que realmente no están girando. Sin embargo, a pesar de todo, se puede ver que las partículas pueden tener un spin intrínseco, o sea, un momento angular asociado igual que tienen una masa propia. Igual que tienen una energía propia, aunque no se muevan, pueden tener, que es la masa en reposo, pueden tener un giro, un momento angular propio, aunque no giren, por decirlo así, no giren de manera macroscópica, pero pueden tener un momento angular. Esto también proviene de una simetría. Hay una simetría que no he mencionado que es la simetría bajo, si te montas con un sistema de referencia y te montas con una velocidad constante y las leyes de la física son las mismas en el sistema de referencia. Esto ya Galileo ya se dio cuenta de esto y luego lo utilizó Einstein. Las transformaciones que pasan de un sistema quieto a un sistema de movimiento son las transformaciones de Lorentz. Esas están en el corazón de la teoría de la teoría. Bueno, pues, igual que las otras simetrías, la simetría bajo rotaciones tiene como consecuencia que hay una cantidad conservada en el momento angular, las transformaciones de Lorentz tienen como consecuencia, bueno, mezcladas además con las otras simetrías, tienen como consecuencia que hay dos cantidades que son la masa y el spin que caracterizan las partículas, que se utilizan los estados físicos. Y eso sale de la simetría. Y además el spin resulta que, cuando además se aplica mecánica cuántica, resulta que el spin tiene que estar cuantizado, no puede ser cualquier cosa. Pero eso no solamente es para una partícula elemental, para cualquier momento angular. El momento angular siempre aparece como múltiplos de un medio de una cierta cantidad. Siempre, que esa cantidad es H barro, la famosa constante de la mecánica cuántica. Entonces, por ejemplo, el electrón tiene spin un medio, pero por ejemplo el protón, que es una partícula que está hecha de otras partículas, también tiene un spin que es un medio. Podría haber tenido tres medios, por ejemplo, hay partículas que tienen spin tres medios, pero no hay partículas que tengan spin cuatro tercios, eso no existe. Absolutamente todas las partículas que se han visto tienen un spin que es proporcional a un medio. Eso es un éxito tremendo de la mecánica cuántica. Incluso, por ejemplo, la Tierra tiene un momento angular, pues el momento angular de la Tierra también es proporcional a esa cantidad mínima de momento angular. Es una cantidad tan pequeña que, claro, parece que la Tierra puede tener un momento angular que es un continuo. Pero realmente el momento angular de la Tierra también es un múltiplo. de esa cantidad. Bueno, yo no sé si... ¿Cuánto tiempo le haremos? Una última pregunta, a ver si es que da ahí. A ver, o sea, perdón, no, 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 creemos que da ahí. Es decir, parece que la mecánica cuántica no solamente es aplicable en pequeñas escalas, es aplicable a todas las escalas. Va, mismo. Lo que pasa es que a escalas grandes sus predicciones coinciden con la teoría clásica. pero realmente esto por supuesto nos ha pedido. Muy bien, no sé si hay una futura de alguna última pregunta, realmente la última, última. por allá, por los demás casi no había preguntas, ¿no? Buenas tardes, eso sí, lo que pasa es que se ha rechado, pero si no hay más preguntas, sí. Vamos a otro ver las aves a los tíxicos. sí, sí. Gracias. Gracias.